Es muy normal ver cómo desfilan por Piedecuesta altos funcionarios del Gobierno Nacional. Ministros y viceministros hacen al menos una parada en la Villa San Carlos. En esta ocasión fue el vicepresidente de la República, Germán Vargas Lleras, quien se hizo presente para, por una parte, firmar el convenio de construcción de la segunda fase de distribución de agua potable para el sector de Ciudad Teyuna y, por otra, hacer importantes anuncios para que los piedecuestanos tengan vivienda propia y digna. En el programa de mi casa ya cualquier santandereano, cualquier familia de Piedecuesta, que tenga un salario mínimo, va a poder comprar su casita. El Gobierno Nacional coloca 21 millones 900 mil pesos de cuota inicial y asume cuatro puntos de la tasa de interés. La cuota en cuánto queda? En 180 mil pesitos, que es la tercera parte de un salario mínimo. El proyecto de vivienda planteado por el vicepresidente prevé la construcción de más de 4.500 soluciones de vivienda en un lote que esté propiedad del municipio. De manera que a partir del recibo hoy de la carta, exhortamos al Consejo a que le apure, porque serían 4.500 nuevos subsidios, que se van a materializar en no menos de 10.000 empleos para Piedecuesta, en la satisfacción de poder entregar otros 4.500 viviendas. De manera que grandes noticias. Al respecto, el alcalde de Piedecuesta precisó que trabajarán de la mano del Consejo para hacer realidad este proyecto. Nos encontramos presentando el proyecto, formulándolo, un proyecto de acuerdo para que el Consejo habilite esos terrenos y poder ya dar la viabilidad a este proyecto. Para el mandatario de la Villa San Carlos, esta es una demostración del respaldo del Gobierno Nacional en torno a los proyectos de mejorar la calidad de vida de los piedecuestanos. Yo considero que si vamos a construir 4.200 viviendas, beneficiará a un número importante de familias, pero sobre todo piedecuestanas, y ahí es donde nosotros vamos a hacer la gran gestión para que podamos habilitarle subsidios a más de 600 familias de este municipio. El proyecto de Ciudad Tayuna beneficiará a más de 1.400 habitantes del sector rural de Piedecuesta y tuvo un costo de 3.150 millones de pesos.